¿Vos no pensás trabajar nunca? Mami, es que yo no puedo pensar en eso ¿Por qué? Pues porque el médico me dijo Nunca pienses en cosas desagradables ¿Y quién te dijo vos que el trabajo es una cosa desagradable? ¿Vos no sabés que el trabajo dignifica al hombre? ¿A qué hombre? A todos Ah Mira tu hermano Arturo, vos ¿No tenés orgullo de ser un pibe que trabaja y estudia a la vez? Sí, mami, ¿cómo no? Vos, Felipe ¿No te da orgullo ser un pibe que te ganas el trabajo? ¿Te ganas el pan trabajando? Claro que sí, ma Vos, mi amor ¿No tenés orgullo de ser un padre trabajador? Claro que sí, mi amor ¿Y qué es lo que pasó con vos? Que yo no soy un hombre orgulloso, mami Eso es lo que pasa ¿Vos no te das cuenta que al no trabajar le estás faltando un mandato divino? ¿Que yo estoy faltando de un mandato divino? ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre Te ganarás el pan con el sudor de tu frente ¿A qué hombre le dijo eso? ¿A Adán? Pues si le dijo a Adán que vaya a trabajar, Adán, mami Siéntame la puerta, por favor